Yo les pido un favor, que nosotros revivimos esta vieja tradición para los años 50 Se cantaba con amor, hoy se la recordaremos con todo mi corazón Pongan atención señores, yo les pido un favor, que nosotros revivimos esta vieja tradición Para los años 50, se cantaba con amor, hoy se la recordaremos con todo mi corazón Que los negritos están pintados, los negritos están pintados De la chuca a la yuquilla, ¿qué problema? De la chuca a la yuquilla, ¿qué problema? De la chuca a la yuquilla, ¿qué problema? ¡Viento! ¡Échalo a la mar! ¡Viento! ¡Échalo a la mar! Esa negra sanguera cuando se pone a bailar Ella mueve sus caderas al ritmo de este compás ¡Viento! ¡Échalo a la mar! 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 Ella mueve sus caderas por aquí y por allá Esa negra bandolera yo me la quiero llevar ¡Viento! ¡Échalo a la mar! 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 De la yuca a la yuki ya quién puede más ¡Oiga mi gente mayagüe! ¡Y de la yuca a la yuki ya quién puede más! ¡Yuca! ¡Viento! ¡Échalo a la mar! 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 Gracias.